Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos una semana más aquí en Televisión Marchena, en ¿Quién cocina hoy? Ya saben que es el programa de cocina de más éxito de la televisión, por lo menos de Marchena. Ya saben que todo el mundo que nos ve por la calle nos lo dice, nos lo comenta, les gusta mucho el programa, de eso se trata, lo hacemos para que vosotros disfrutéis y también para que si queréis podéis venir a cocinar aquí con nosotros en Televisión Marchena. Lo podéis hacer llamándonos por teléfono al 95-484-5050 o también nos puedes mandar un correo electrónico y nos ponemos en contacto contigo y ya quedamos un día y te vienes aquí a cocinar con nosotros. Pues bien, hoy vamos a hacer otro programa, nos acompaña hoy aquí en la cocina de la tele Rubén Moreno. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas. ¿Qué tal, Marlon? Muy bienvenido. Muchas gracias. Eres experto en salud y también me comenta que tienes un máster en nutrición y demás. Vamos a hablar un poquito de comida saludable, ¿verdad? Eso es. Vamos a intentar dar unas pequeñas recetas muy facilitas, Manolo, basadas en verduras sobre todo y en alimentos naturales y con los mismos ingredientes seamos capaces de hacer dos recetas totalmente distintas, que desde el punto de vista visual no tengan nada que ver una con la otra. ¿Y es posible, Rubén, conseguir alimentos saludables, sanos, con el ritmo de vida que llevamos, el estrés, los productos que se venden hoy en los supermercados y demás? Todavía se pueden encontrar artículos para hacer comida saludable. Claro, claro. Es cuestión de todo. Es priorizar, es planificarte bien y es tener bien preparado que vamos a tomar, que no vamos a tomar. Si lo dejo para última hora, lo primero es el paquete. Y es fácil de preparar una comida que sea sana y así esté rica y con el tiempo que tenemos todos trabajando y todos corriendo. Claro, ahora vamos a ver dos recetas que son súper fáciles y son muy saludables. Pues muy interesante el programa de hoy. Vamos a ver cómo podemos hacer dos recetas con los mismos ingredientes y además ricas y saludables. Pues Rubén, los ingredientes primero, los que tenemos aquí, que van a servir los mismos ingredientes para dos recetas, ¿verdad? Eso es. Vamos a conocerlo. ¿Cuáles son? ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Vamos a utilizar una pechuguita de pollo, que vamos a limpiarla un poquito y la vamos a utilizar de dos formas. Una es fileteada y otra es como relleno. Después vamos a utilizar fundamentalmente verduras, tenemos calabacín y zanahoria. Con puerro el calabacín, uno vamos a rellenarlo, otro vamos a hacerlo puré. Vamos a tener condimentos tanto en pimienta, cúrcuma como nueve moscada, que le da un toque totalmente distinto. Al mismo alimento, distintas especias, le da un toque totalmente diferente. Y vamos a acompañarlo con un poquito de arroz, un arroz integral, claro, el grano entero, que es fundamental que cualquier fuente de hidrato de carbono que tomemos, Manolo, de cualquier cereal sea lo más integral posible. ¿Por qué? ¿Por qué el arroz integral y no el grano blanco que estamos más acostumbrados a cocinar? Porque este grano, Manolo, que se ve que guarda la semillita entera, no está refinado. Cuando el grano se refina, se centrifuga, pierde la fibra, por eso se cuece más rápido, por eso lo coce mucho más rápido, pero también pierde vitaminas y minerales. Igual pasa con el pan, ¿no? Igual pasa con el pan. En este caso sería la harina del pan. La harina blanca refinada se conserva muy bien, pero pierde muchas vitaminas en ese proceso de refinado. Siempre es preferible comer pan y todo tipo de cereales que sea integral, ¿no? Siempre lo más integral posible, ¿no? Eso es, siempre lo más integral posible. ¿Y el pan que encontramos en la gran superficie que pone pan integral, es 100% integral o...? En la mayoría de los casos, no. ¿Vale? Lo más fiable es irnos a la etiqueta y buscar que el primer ingrediente, en el caso del pan, sea harina de trigo integral. Porque los ingredientes que tienes siempre en cuenta, que lo primero que viene en la lista de ingredientes es lo que más tiene ese alimento. Eso es, el primer ingrediente del listado es el que está en mayor proporción. Tenemos que leerlo bien, porque en muchos casos el primer ingrediente puede ser harina de trigo refinada. Y el cuarto o el quinto, ser harina de trigo integral. Pero en este caso habría muy poca harina de trigo integral y nos pueden poner en el paquete que el pan es integral. Bueno, ya iremos hablando de muchos productos, de los 0% grasas y los bio y las cosas, ¿no? De que no nos podemos fiar, de que no nos podemos fiar y que es bueno para la salud. Lo que sí vamos a empezar ya a hacer uno de los platos o hacemos los dos a la vez, ¿cómo lo hacemos? Tú me dices. Vamos a hacer primero uno, ¿vale? Aquí hay una bolsita roja que ahora me contarás para qué sirve, ¿no? Sí, ahora nos hablamos de ella. Vamos a empezar con el calabacín relleno que va a tardar un poquito más porque tenemos que cocerlo, ¿vale? Que se vaya secando un poquito y después vamos siguiendo con el resto. Pues, ¿qué necesita? Vamos, un cuchillo, ¿no? Un cuchillito pequeñito y uno un poquito más grandecito. Un cuchillo pequeñito, grandecito, aquí tenemos de todo. ¿Te vale este pequeñito? Este está perfecto. Este está perfecto. Al calabacín Manolo y a todas las verduras. Tenemos que intentar en la medida de lo posible dejarle la piel, ¿vale? Que hay mucha gente que le quita la piel a las verduras. En la piel es donde está la fibra. Para comérsela, ¿no? Dejársela para comérsela. Eso es, por supuesto. No, algunas veces cuando lo hacemos para rellenarlo se queda la piel, ¿no? Para que sirva de base para rellenar y después se come con la... Eso es. Nosotros vamos a utilizar el calabacín como si fuera un recipiente. ¿Y la piel también se come? Pero después no me como la piel, claro. ¿Vale? Lo corto todo y no me como solamente el relleno. Vale, vale. Utilizo también y me como la piel entera. Yo utilizo en el calabacín un truquito cuando lo relleno que es cortarle muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Por aquí. Eso para que se quede bien asentado. Eso es, para que no me baile. Que después lo presentamos en el plato y va bailando el calabacín. Rubén, tú eres de Sevilla, ¿no? Yo soy de Sevilla. De Sevilla. De Sevilla. ¿Y qué relación tienes con Marchena? Pues mira, en Marchena vengo a trabajar a paso consulta en el centro de Funcional Sport, en la calle Madre de Dios. Ahí paso consulta y damos algunas charlas, algunos viernes por la tarde, un par de viernes al mes. Damos charlas sobre nutrición, sobre lo que vamos a ver un poquito hoy. Lo que hemos hablado del arroz, lo que vamos a hablar de las etiquetas. Todo relacionado un poquito con la salud. Salud, deporte, alimentación, que está muy de moda ahora, ¿no? Eso es. Y lo hacemos por cuestiones de salud o por cuestiones estéticas. ¿Tú qué crees? Lamentablemente, en la mayoría de los casos se hace por cuestiones estéticas. Desde el punto de vista profesional tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la salud, porque si no, no tendría ningún sentido. La propia salud, ¿la qué te va a llevar a la estética? Bueno, y hay infinidades de dietas, ¿no? Milagros. Esta que hay, ¿no? Que tú las haces y ya te queda, ¿no? Si estás más gordito te queda súper delgado en nada, en diez días, ¿no? Te queda... ¿Eso sirve para algo, Rubén? Esos tipos de dietas así, tan radicales. Su nombre lo dice, son milagros. ¿Vale? Y los milagros ya sabemos. El problema de estas dietas, Manolo, fundamental es... Perdemos mucho peso, ¿vale? En realidad que perdemos mucho peso, podemos perderlo en poco tiempo, ¿de acuerdo? Incluso en algunos casos puede ser saludable, pero una pérdida de peso muy rápida, en un periodo tan corto de tiempo, el problema que acarrea es cómo lo mantengo. Hacemos una dieta muy restrictiva, muy bien. Perdemos mucho peso, muy bien. ¿Cómo lo mantengo? Eso ya está demostrado que al poco tiempo recupera el peso que has perdido, incluso hasta más, ¿no? Eso es, el llamado efecto rebote. Realmente no rebota... En nuestro organismo no hay nada que rebote, ¿vale? El rebote es fundamentalmente psicológico. Vivo muy limitado, muy restringido a un grupo de alimentos y cuando quiero, cuando salgo de ahí, me voy al otro extremo, ¿vale? Y por eso vuelvo a coger peso perdido, incluso más, ¿vale? Ahí es fundamental el factor psicológico. Tengo que comer bien, pero tiene que ser sobre todo agradable, sobre todo tiene que ser llevadero y perdurable en el tiempo. Si no es perdurable en el tiempo, por mucho o poco peso que pierda, no sirve absolutamente para nada. O sea, eso de tirarse una semana con el pico cerrado y a la siguiente ya no puedes más, te atiburra ya porque ya está desesperado y te come todo lo que pillas, eso ya no sirve para nada. Lo importante es ser constante, ¿no? Y llevar una alimentación más o menos equilibrada y comer de todo. Eso es, comer de todo en su justa medida, fundamental nuestra alimentación en las frutas y en las verduras, acompañarla con un poquito de hidrato, de arroz, de pan, un poquito de patata, carne y pescados de calidad y evitar la medida de lo posible, sobre todo los alimentos procesados. Todos estos paquetitos que nos venden, que es muy rápido, que es muy sencillo porque lo caliento y me lo como, lleva muchos aditivos, muchos químicos, porque tienen que conservarlo, claro, en un paquete durante mucho tiempo. Además, aquí en Andalucía, que disponemos de frutas, verduras, con cierta facilidad, es un pecado que hagamos eso. Pues la verdad es que sí, que es que no lo ponen tan bonito en el supermercado, tantos paquetitos tan bien puestos y todo así que te llama la atención, que estás diciendo, cómeme, cómeme. Eso es, es marketing psicológico. Eso es psicológico todo. Manolo, una cacharra un poquito más grande, para hervir calabacín. Para hervir calabacín, esta a lo mejor no sirve, ¿no? Esa se puede servir. Y quiero una olla, tengo una olla también por ahí, si te vale la olla, a ver. ¿Quieres una olla, prefieres la olla? No, no, esta está bien. Vale. Esta está bien. ¿Con agua? Un poquito de agua. Lo voy a llenar de una jarra de agua y tú ya lo utilices como quieras. Sí, porque vamos a hacer algo importante con el agua, que es mantenerla. ¿Y hay que comer cinco comidas al día, como se dice? No es estrictamente obligatorio. Y te explico, el objetivo de comer cinco veces al día, siempre nos han dicho que es porque nuestro cuerpo iba a quemar más calorías, íbamos a estar utilizando esos alimentos constantemente, realmente no funciona exactamente así. ¿Lo tenemos? Sí, este fue el fuego puesto ya. Nuestro cuerpo utiliza energía para quemar esas calorías, pero da igual que las metamos en dos comidas o en tres, que las metamos en cinco. Sí influye un factor psicológico y es, si yo como entre el desayuno y el almuerzo, me duele una media mañana, me hace llegar al almuerzo con mucho menos hambre, pero es un factor psicológico. A nivel fisiológico es exactamente igual, que comamos tres, que comamos cinco veces. A nivel psicológico me hace llegar al almuerzo, si no tengo tanta hambre, no tengo tanta ansiedad, no voy a ir a por lo primero que coja. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de meter un mayor número de comidas. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo el desayuno es que no me apetece nunca desayunar, porque yo me levanto y no me apetece desayunar, no tengo ganas y esperan hasta mediodía comer su primera comida y eso es perjudicia para la salud o lo puede hacer perfectamente. No pasa nada, si tu cuerpo te lo pide, no pasa absolutamente nada. El problema es que tú obligues a tu cuerpo, que ya está habituado a un desayuno, a que ahora no desayune. Porque has leído en la página web, en la tele, que si no hay desayuno vas a verte más peso. ¿Qué te va a hacer eso? Crear tu ansiedad y focalizar esa ansiedad cuando llegue la próxima comida y vas a comer lo primero que coja. Ya sea un chuletón así de... Eso es. Tu cuerpo te pide no desayunar, no desayune. Tu cuerpo te pide desayunar, no desayunar. Hay que hacer lo que nos apetezca, ¿no? Cuando tengamos hambre comemos, si no tenemos hambre tampoco... Eso es. Mientras tengamos lesiones saludables, comes, que ese no es el problema. No es tanto la cantidad como la calidad de la alimentación. Fundamental es la calidad. Si tienes calidad puedes permitirte mucho más cantidad. Pues al comer calidad, que es verdura y fruta, ¿no? Fundamentalmente verdura, fruta y sobre todo alimentos naturales. Arroz integral, como hemos dicho, que es el grano entero. Patata, tenemos especias para condimentar todo lo demás, pero lo fundamental es la base, las frutas y las verduras. La patata que no sea frita, ¿no? Que no sea frita, claro. El gran problema... Que es como está más rica. Que es como está más rica. Es lo que nos dice a nuestro cerebro lo que está más rica. El cerebro y el paladar, ¿no? Eso es, eso es. O sea, puedo permitirme alguna patata frita. También hay una opción muy saludable que es meterla en el horno. Le da un toque crujiente, no es exactamente igual, pero le da un toque crujiente que a tu cerebro lo engaña un poquito. Sí, la patata metida en el horno, sí, pero cortada como si fuera patata frita y ya... Eso es, se corta exactamente igual que si fuera frita y en un papel vegetal en el horno le tuestas un poco y que toque ese toque crujiente que toque de la patata frita. Y que diga a tu cerebro, está comiendo patata frita. Lo engañamos un poco, claro, engañamos un poco. Bueno, estamos hirviendo el calabacín, le hemos hecho ese corte, no así... Eso es, le hemos hecho ese corte para facilitarle un poquito la entrada de agua y le hemos marcado ya un poquito en el borde, que es lo que vamos después a sacar, la pulpa que vamos a sacar para relleno. Bien, vamos a poner... ¿Me da un poquito de agua, Manolo? Venga. Y vamos a poner el arroz albí, que tarda un poquito más. Es uno de los inconvenientes que nos encontramos con el arroz integral, que tarda un poquito más en hacerse. Si el arroz blanco puede tardar unos 20 minutos, más o menos, ¿este cuánto puede tardar? Este tarda algo más, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de que no va a quedar igual de blando que queda el blanco. ¿Te lo lleno? Ahí vale, ahí vale. Nunca nos va a quedar igual que queda el blando, que mucha gente me dice, Rubén, se queda un poquito... No tiene que quedar duro, ni tiene que quedar crudo, pero tampoco va a quedar blandito, porque el otro no tiene absolutamente nada de fibra. A mí me gusta el arroz que quede un poquito enterito, no me gusta tampoco que quede... Eso es, que quede un poquito de consistencia en la boca. ¿Cuánto vamos a utilizar de arroz? Bueno, arroz vamos a utilizar un puñado. Yo siempre aconsejo, si no hemos hecho deporte, porque ya sabemos que si hacemos deporte podemos permitirnos un poquito más de carbohidratos. Si no hemos hecho deporte, un puñadito aproximadamente como la palma de la mano. ¿De acuerdo? Es muy fácil, mira, cojo un puñado, ¿vale? Esto me vale. Como vamos a hacer dos recetas, le vamos a echar otro puñadito más. Uno para ti y otro para mí, ¿no? Uno para ti y otro para mí. Eso es, una pizca de sal. La sal también se ajusta a medida, ¿no, Rubén? La sal, lo justo para la de favor. ¿De acuerdo? También tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a no tomar las cosas saladas. ¿Vale? Que habituamos a que todo esté salado. Pues cuando nacemos los sabores no los conocemos, ¿no? Y ya, pues con el tiempo vamos a probando cosas y el cerebro está diciendo, uy, mira esto que rico está. Eso es. Con mucha sal está más rico. Eso es. Pero es peor, ¿no? Si nos acostumbramos a, nos acostumbramos a no comer sal o bastante, azúcar, ¿no? El azúcar también es mala, ¿no? Tanto la sal como la grasa transformada. El ejemplo que me has dicho antes de las patatas fritas. El problema, ¿cuál es la patata? No es la patata. Es el aceite cuando lo calentamos. Porque el aceite ya sabemos que es un alimento saludable. En crudo, ¿no? Así... En crudo. ¿Cuál es el problema del aceite? Cuando lo caliento. Por eso tengo que evitar, en la medida de lo posible, calentar el aceite mucho. Manolo, unas pincitas. Unas pincitas, sí. Tengo que buscarla, ve dónde encontramos las pincitas. Están por aquí. Voy a buscarla, ve. A ver si parece... Mira, ve, aquí está. Esto hay que pelar a la zanahoria, me imagino, ¿no? Eso es. Sí, bien. Vamos a ir limpiando un poquito las zanahorias. ¿Cuánto necesitas? ¿Dos? ¿Tres? Con dos tenemos bastante. ¿Cuáles son las principales dudas que tenemos a la hora de ir a una persona que nos aconseje sobre la alimentación? ¿Que queremos perder peso? O sea, cuando tus pacientes, cuando van a visitarte, que te plantean que lo que... ¿Que quieren perder peso? ¿Que quieren...? Eso es. Las principales consultas, la principal consulta es la pérdida de peso. Esa es la principal. Después tenemos deportistas que quieren mejorar su rendimiento. Tenemos desde el punto de vista estético. Pero la principal consulta es pérdida de peso. Normalmente, en la mayoría de los casos, va asociado a la salud, que es lo que debería. Tengo el colesterol alto, me están medicando para la hipertensión, tengo un poco de resistencia a la insulina. Pero todo eso, bajando de peso, mejora. En la mayoría de los casos. ¿Y para tener el colesterol alto hay que estar grueso, hay que estar una persona obesa? No. No tiene por qué, ¿no? Ni mucho menos. Influye también, pero no tiene por qué. Aumenta las posibilidades de tener hipercoesterolemia, la obesidad y el sobrepeso, pero nos encontramos gente en normopeso o con un ligero sobrepeso, con unos kilillos de más, con el colesterol alto, con hipertensión, incluso, yo te digo, incluso medicados por resistencia a la insulina, que sería el principio de diabetes. La obesidad acarrea todo ese tipo de enfermedades. Pero nos podemos encontrar un obeso sin ninguna patología y nos podemos encontrar un normopeso, alguien normal, que lleva acarreando. Influye mucho el factor genético también, ¿no? Me imagino también, si un obeso está perfectamente de salud y una persona delgadita tiene problemas de colesterol y azúcar, no sé, o que la alimentación no le engorda, o ¿por qué pasa eso? Eso es, en todas las enfermedades hay un factor genético, un factor que es predisponente, pero el mayor factor, el principal factor, es tu estilo de vida. Y puede ser que esa persona delgada, que visualmente creemos que no tiene ningún problema, porque está en normopeso, a lo mejor tiene un poquito de barriquilla, ¿vale? Típico que siempre conocemos a alguien, tiene un estilo de vida, nada saludable, no hace absolutamente nada de deporte, coma mal. Entonces, esa persona tiene predisposición a desarrollar diabetes, hipertensión, colesterol, ¿de acuerdo? Y puede ser que no acumule tejido de pozo, que no engorde, o que engorde muy poquito. Ese es un factor genético. Oye, las que llevan mal el tema de que estemos delgados son las madres y las abuelas, no sé por qué. Cuando nos ven, dicen, oye, tú que estás muy delgado, ¿qué te pasa? Comen más, tienes que comer más, estás muy delgado. Eso es. Las abuelas… Existe la cultura de que el gordito es el que está saludable, no está sano, está saludable. Las abuelas tienen todavía la cultura. Venimos de donde venimos en este país, de una guerra, se ha pasado hambre, mucha gente. Y el gordito era el que comía, el gordito era el que disfrutaba, el que tenía alimentos. Y el delgado podía ser que lo pasaba mal, pero hoy en día, afortunadamente, no tenemos ninguna guerra. Aquí en Occidente, y mucho menos aquí en España, y ahí alguien delgado está perfectamente sano, con un estilo de vida saludable, porque haga deporte y porque coma bien. Ni mucho menos está delgado, ni mucho menos es sintomatología de enfermedad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Manolo, tenemos aquí las zanahorias, que las vamos a saltear. Vamos a dejarlas en este ladito y ahora las vamos a echar todas juntas. ¿Y a ti te gusta cocinar también, Rubén? A mí me gusta cocinar. Me gusta cocinar porque disfruta lo que hace, ver lo que hace, das ideas, doy muchas ideas a los pacientes sobre el tipo de comida, qué es lo que vamos a hacer hoy, cómo hacerlo, cómo cambiarlo. Fundamentalmente, Manolo, la pérdida de peso, la principal causa de abandono es el aburrimiento. Que siempre come lo mismo, ¿no? Siempre pollo con ensalada. Siempre pollo con ensalada. Un día, otro día. Nos cansaríamos cualquiera. Tú, yo, cualquiera, nos cansamos de comer pollo con ensalada todos los días. Tenemos que encontrar soluciones, que es lo que vamos a intentar ver hoy. Distintos, mismos alimentos, distintos platos, totalmente distintos, que no tengan nada que ver uno con los otros. ¿Y esas dietas programadas que te dicen, el lunes tienes que comer para desayunar esto, para almorzar lo otro, para cenar esto? El martes tiene que... ¿Tiene que estar programada toda la alimentación para llegar a una dieta? No tiene por qué. Puede programarse, ¿de acuerdo? Depende también cómo tú lo lleves. Puede programarse. Y yo decirte, Manolo, tenemos el martes hecho, el miércoles hecho. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tú, tu propio conocimiento que vayamos transmitiendo, vaya sacando esas ideas. Porque cuando dejes de ir a la consulta, ¿qué va a ocurrir? Que no sabes qué tienes que hacer. Deciste que te encuentras perdido, ¿ahora qué hago? Eso es. ¿Y qué te aburre? Ya me he aburrido de... El miércoles no he podido comprar salmón. Anda, ¿qué hacemos? ¿Nos suicidamos porque el miércoles no puedas comer un salmón? No pasa nada, tenemos otra solución. Ya se va todo al traste. Ya si el miércoles no como salmón, ya todo se va al traste. Eso es. ¿Tengo que comer salmón? Claro. ¿Cuándo? Cuando tenga. Tengo que intentar tenerlo, tengo que programar, como hemos dicho antes, y planificar muy bien la comida, las compras. Es fundamental programarla. Sabe qué voy a comprar. Para tener un planning, puedes tener un planning de qué vas a hacer, de qué tienes en el frigorífico, algo que nadie tiene. ¿Qué tengo en el frigorífico? ¿Qué tengo en el congelador? Un cartelito. Mira, en el congelador tengo esto, en el frigorífico tengo lo otro. Y lo vas utilizando. Esto te facilita mucho la programación. Planificar todo. Planificarlo, claro. ¿Voy a ir poniendo el aceite, Rubén? Eso es. Vamos a trocear un poquito el pollo. ¿Qué cantidad le he hecho de aceite? Muy poquito. Cubrimos la base, Manolo. Un poquito solamente. Aceite de oliva, virgen extra. Además que Rubén lo ha probado. Es de Sevilla, pero ha probado alguna vez que otra el aceite de Marchena. Es verdad. Aceite de la cooperativa, de COP. He venido más de una vez de Sevilla a comprarlo. Tenemos buenos aceites por aquí, por la zona. Ese es un punto, Manolo, también importante, el tema del aceite. Hay mucha moda ahora. Me preguntan mucho, sobre todo deportistas. El aceite de coco. Sí, sí, sí. El aceite de linaza. ¿Vale? En mi casa tengo aceite de coco. Me gusta probar cosas. ¿Y qué? Que si tenemos aceite de oliva... Como el aceite de oliva no hay nada. El aceite de coco, ¿de dónde viene? Del Caribe, del Norte de América. ¿Por qué? Porque no tienen aceite de oliva. No tienen aceite de oliva. Se lo pierden, pues tienen que acudir a lo que tienen allí, ¿no? Coco, sí hay. Eso es. Que no es malo, por supuesto que no es malo. ¿Vale? Pero teniendo aceite de oliva, las cualidades del aceite de oliva son inmenorables. Este calabacín ya mismo lo vamos a sacar. Vale. La zanahoria... Vamos echando la zanahoria, que tarda un poquito más en hacerse. Ya tenemos aquí las dos pechuguitas de pollo para después. Este pollo que lo vamos a trocear. La zanahoria. Voy a coger una paletita por aquí. Y aquí, aquí. Algo importante con el aceite. Como hemos hablado antes, el problema del aceite, ¿cuándo es? Cuando lo calentamos. Sí. ¿Qué tenemos que intentar? Dentro de las posibilidades, calentarlo lo menos posible. Eso de utilizar aceite cuatro o cinco veces en la fridora y utilizarlo... Utilizado, reutilizado. Y ahí es donde estropeamos el aceite. El aceite a la mínima temperatura posible y utilizarlo dos o tres veces como mucho. Que no pierda propiedades. Más de eso, empieza a perder propiedades. Y los tipos de carnes, ¿cuáles son los mejores para comer, para llevar una dieta saludable? Fundamentalmente, carnes de volatería, de aves. ¿Por qué? Porque son un poquito más limpias en grasa. Ya te digo, puedo comer esporádicamente cualquier tipo de carne. Carne roja, carne de cerdo. Pero la base cárnica tiene que ser pollo, pavo, cualquier tipo de aves. ¿La persona que lleve una vida vegana tiene algún problema de salud? ¿Por qué no coma ningún alimento de origen animal? No tiene un problema directamente como problema, pero tiene, por ejemplo, que controlar la vitamina B12. Porque la vitamina B12 solamente la obtenemos de fuentes animales. O sea, un vegano puede llevar una vida perfectamente saludable, puede estar perfectamente sano, controlando sus niveles de vitamina B12. ¿De acuerdo? Incluso hay deportistas que son veganos, que hacen deporte y llevan su vida, su alimentación, lo controlada. Y tienen un rendimiento perfecto. ¿Ahora lo vamos haciendo el puerro? ¿Venga? ¿Me ayuda, no? Por supuesto. Desde el veganismo, eso es, le quitamos la hoja verde. Quitamos toallitos. Le quitamos una capita. No hace falta quitarle mucha capita, al igual que a la cebolla. ¿Vale? Mira, este que tiene un poquito de tierra, que se lo vamos a limpiar ahora. ¿Vale? Si le hacemos una cruz aquí, vemos... Este está limpio. ¿Veis? Un poquito de tierra por aquí, que lo vamos a limpiar ahora. O sea, que... Un troquito, ¿no? Eso es. Hacemos la cruz aquí. Que veamos que esté limpio, lo encuagamos y ya está. Y que por dentro esté... ¿No? Que se vea que no... Cuanto más capas exteriores le quitemos, le quitamos más fibra. O sea, que solamente la primera capita. La primera capita. Como mucho la segunda. Cuidamos cada día más nuestra alimentación, Rubén. ¿Tú piensas que sí o con el tipo de bebida que llevamos o son rachas que hay de moda? Las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de la importancia de cuidar la alimentación. Ya nadie concibe hacer deporte a un nivel medio alto sin cuidar un poquito la alimentación. Nadie concibe que con sobrepeso, hipercolectroremia, no tengamos que cuidar la alimentación. ¿Cuál es el problema? Que hasta que no nos encontramos con hipercolectroremia, con hipertensión, con que quiero hacer algo, no la cuido. ¿Cuál es el problema? Que tú me has dicho. ¿Qué hemos hablado antes? Las prisas. El estrés. El trabajo. El no me da tiempo. ¿Qué hago? Pongo un paquete. Tengo que priorizar cuáles son mis objetivos. Mi objetivo es cuidarme y tener salud. Tengo que planificarme la comida. Y planificar la comida no tengo que estar todo el día sentado delante de un boli, de un papel. Nos sentamos el fin de semana un ratito. ¿Qué tenemos en la nevera? Esto, esto, esto. Venga, pues eso lo utilizamos el lunes, el martes. Planificamos la compra. ¿Qué vamos a comer miércoles? ¿Vamos a utilizar algo o no? ¿Algo de aquí? ¿Vamos a meter algo de carne? ¿Algo de pescado? Y vamos variando un poquito. Y así lo tengo planificado. En 10, 15, 20 minutos lo tengo planificado. Miren qué fácil parece, ¿no? Parece fácil, ¿no? No es difícil, pero tengo que ponerme. Hay que ponerse, ¿no? Eso es. Cuando llegas ya por la noche, después de un día de trabajo, tu casa y te sientas en el sofá, te apetece, no sé, con una cerveza fresquita, un poquete, patata, lo abres, te lo comes y estás allí descansando. Ese es uno de los problemas, no es lo que nos encontramos, de hecho, la Sociedad Española de Obesidad ya da cuatro factores que son los causantes de obesidad. El ejercicio y la alimentación, que ya lo sabíamos, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo, pero da el sueño y el estrés. El estrés, el estrés con el que llegamos al trabajo, por la noche, nos apetece una cervecita, unas patatitas, nos apetece cositas que no son saludables. ¿Por qué? Porque le produce un placer a nuestro cerebro. Algo placentero, ¿no? Necesita ya el cerebro para desconectar de todos los días. Eso sería... ¿Y lo que tenemos que evitar? Tengo que controlarlo, claro. Porque ese hambre no es un hambre real, es un hambre psicológica. Es tu cerebro el que te está diciendo, quiero una cervecita, relájate. Después la cerveza no te relaja, tú la tomas normal y ya está. Te relaja el primer bucho, a lo mejor, cuando la has abierto. Cuando ya termina, no te has relajado. Entonces, tenemos que focalizar en qué es hambre psicológica, qué sería ese tipo de hambre, Manolo, y qué es el hambre fisiológica. Tú llegas a casa estresado, hambriento, ¿te comería una manzana? Hombre, no sé. Si tienes hambre... Si tienes mucha, mucha hambre, no te vayas a buscar alguna manzana, vayas a buscar algo que te sacie... Si tienes hambre, te la comes. ¿Sí? Si verdaderamente tienes hambre. ¿Y no? Si dispones de la cerveza, las patatas... Si tú llegas a casa y tienes mucha hambre y tienes una manzana y lo único que tienes, te la vas a comer, evidentemente. Pero si tienes la óptima al lado de la manzana, tienes otra cosa, no sé yo... Eso es lo que tengo que controlar, no tener la otra opción. O no tener la mano. ¿De acuerdo? Es verdad que no es fácil, ¿eh? No es... Si fuera fácil, no tendríamos los índices de obesidad que tenemos actualmente en España, ¿verdad? ¿Vale? Pero es mucha, 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 mucha cuestión... Sí, añadimos... Todo el puerro, ¿no? No, el... El tuyo todavía no lo añadimos. El mío lo dejamos aquí, ¿no? El tuyo lo dejamos ahí. En fin, que poner el candado al frigorífico, ¿no? Para que no... Y tirar la llave. Si tenemos en el frigorífico comida de verdad, no importa poner el candado. ¿De acuerdo? Otro factor importante, ir a comprar con hambre. Sin hambre. Tengo hambre, ¿qué compro? Sin hambre, sin hambre, sin hambre. Después de comer, siempre después de comer. Claro, eso sí, se lo hago yo. Después de comer... Si no, lleno el carro en dos minutos. Eso es, eso es. Ese es otro factor. Bueno, lo buscamos para sacar los calabacines un platito o una base donde podamos sacarlo. Vamos a probar este arroz. Lo sacamos aquí. Sí, lo vamos a poner... Un momentito. Lo vamos a poner una servillera. Venga. Que se escurran bien. Que ahora suelta mucha agua. Eso es. Bueno, pues entonces la solución es tener el frigorífico lleno de productos 0,0 grasa, ¿no? Y productos bio y eso. Y mucho menos, mucho menos. No me engañes. ¿Vale? Eso es verdad. Uno de los gran problemas que tenemos. ¿Cuál es? Que creemos que eso es decir, el producto, los productos light, los productos 0, los productos con una hojita verde, todas esas cositas que es puro marketing. Pensamos que eso es bueno. ¿Y cómo es bueno? Porque ponen 0,0 porque nos sale una silueta dibujada en el paquete. Sí, además los colores son muy bonitos, todos siguen rositas. Suelen ser rositas porque están destinadas al público femenino. Y ahí nos creemos que es saludable. ¿Y qué es? Que podemos comer lo que queramos. ¿De acuerdo? Y en muchos casos, ni son saludables, ni podemos tomar toda la cantidad que queramos. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, ¿cuáles eran los tres ingredientes que me producían placer? La sal, el azúcar y la grasa. La sal la controlamos un poquito. Pero, el azúcar y la grasa es con lo que vamos jugando. La mayoría de estos alimentos le quitan la grasa. Muy bien. ¿Qué te pone en el paquete? 0% grasa. ¿Y azúcar cuánto? Eso es, eso es lo que tenemos que piden. ¿Y cuánto tenemos de azúcar? ¿Cuánto lo he recomendado de azúcar en un producto de alimentación? El azúcar que trae el alimento. Por ejemplo, un yugo. La leche tiene aproximadamente 5 gramos y medio de azúcar. ¿De las tosas? Eso es lo que trae la leche. Si me como un yogur, ¿qué es lo que debe de tener? 5 gramos y medio de azúcar. 5 gramos y medio. El problema es el azúcar añadida. El que le añaden a los productos, le añaden azúcar. ¿Para qué? Para darle placer. Para que le diga a tu cerebro. Uy, qué bueno. Ese es el gran problema. Puedes encontrar un yogur de fruta magnífico, con muchos trocitos de fruta. Mira, este es que sano es. Mira cuántos trocitos de fruta tiene. Y ahora lo miras y tiene, lo que sé, 15 gramos de azúcar. Eso es. Nos encontramos algunos yogures que tienen la misma azúcar que una coagula. Y es un yogur. Y pensamos que es bueno porque es un lácteo, porque tiene fruta. Y, por supuesto, las frutas que lleva añadida este yogur no es de la mayor calidad. ¿De acuerdo? La azúcar que lleva este yogur, la fruta que lleva es de una calidad baja. ¿Esta patata también la cortamos así? Esa patata también la cortamos. Muy finita. Que la hagamos, que no tarde mucho en hacerse. Mira qué color más bonito, Manolo. Esto, esto de gloria y bendita. ¿Podemos aflojar un pelín en el fuego? Muy flojito, muy flojito. Si nos quiere más flojito, lo ponemos en este para que no se queme. Como tú quieras. En este más bajito que... Ahí. Pues cámbialo a este. Eso. Con el tema del azúcar, del... Del azúcar nos pasa lo mismo. Cero por ciento azúcar. Muy bien. ¿Qué puede tener? Tiene dos cositas. O más grasa, para que le dé sabor. O... Una solución falsa, que son los edulcorantes artificiales. ¿Vale? Peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Peor el remedio que la enfermedad. Ten en cuenta que el edulcorante artificial no deja de ser un producto químico. Que le está diciendo a tu cerebro que hay algo dulce. Que además no lo hay. Es mentira. Y eso desencadena unas reacciones en tu organismo que no son para nada buenas. ¿De acuerdo? El azúcar. Siempre el que tenga el alimento. Mucha gente me pregunta por el azúcar de la fruta. Tú ven, la fruta, el plátano. Habéis escuchado... No comas plátano. Si vas a perder peso, ¿cómo vas a comer plátano? Que tiene mucho azúcar. El problema de la obesidad en España es el comer plátano. O sea, que el que se alimente de plátano no va a estar gordo seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque es natural. Es un alimento natural. ¿Vale? Es un azúcar natural presente... ...en esa fruta. Presente en ese plátano. La fruta nunca, 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 nunca va a ser un problema. ¿De acuerdo? Porque además la fruta, Manolo, viene a compañía de fibra. Viene a compañía de su piel. Por eso hemos dicho antes. En la medida de lo posible, la fruta y la verdura con piel. Siempre con piel. ¿Hay que hacer un máster, Rubén, para saber lo que comprar en el supermercado? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Hay un concepto muy fácil que desarrolla un compañero mío, de Málaga además, que es el de comida real. ¿Qué tengo que comprar? Comida real. ¿Qué es comida real? La comida que te encuentras en la naturaleza. Esto que tenemos aquí. Carne, verdura, fruta, pescado, patatas. Son alimentos que están en la naturaleza. ¿Qué es lo que no está en la naturaleza? Una lasaña. Una lasaña. Una lasaña no la encuentras en la naturaleza. Una lasaña... Ni la pizza ni nada de eso. Eso no lo encontramos. Eso es un procesado. Y un procesado normalmente o tiene grasa o tiene azúcar. Además, va acompañado de conservantes. Bueno, y si hacemos la pizza nosotros con los productos de la naturaleza y hacemos nosotros la harina integral, hacemos la masa, hacemos el resto de carne, lo hacemos su pimiento y sus cosas y lo hacemos nosotros. Eso es, perfecto. Pero lo hacemos nosotros. ¿Vale? Nosotros no encontramos una pizza y una lasaña en el campo. Encontramos los alimentos y con los alimentos lo hacemos. Perfecto. Bueno, el problema siempre es el paquetito. Bueno, esto lo podemos quitar ya. Venga. Te he dicho la patata que queda aquí, ¿no? Que si no se va a hacer más tarde que las demás. Vale. No, no, no. No, no. Ah, que esto es mío. Vale. Vale, esta sí, esta sí. Perdóname, que tenemos ahí otra. Échamela aquí. Échamela aquí. Eso es. Vale. O sea, que si queremos pizza, la hacemos nosotros, ¿no? Si queremos pizza, la hacemos nosotros. Si queremos lasaña, la hacemos nosotros. ¿De acuerdo? La mayoría de ese tipo de alimentos, que no son alimentos, que son productos, lo mejor hacerlo nosotros. Que queremos un pastel, la hacemos nosotros. Que queremos galletas, la hacemos nosotros. ¿Y el tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo, Rubén? ¿Qué hacemos con el tiempo? Gestionarlo. Con el tiempo, gestionarlo. De la mejor forma posible. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Todos tenemos, cuando llegamos a casa de trabajar, media horita, una horita para sentarnos y nos relajamos. ¿Verdad? Que también se necesita. Pero si gestionas tu tiempo, si lo gestionas bien, te aseguro que si una de tus prioridades es organizar la alimentación, organizar tu deporte, sacas tiempo para hacerlo. Seguro. Seguro que sacas tiempo para hacerlo. A lo mejor no todos los días, ya te digo. Puedes planificar tu comida semanalmente. Aprovecha un huequecito del domingo, un huequecito del sábado y la planificas ahí. No tienes que estar planificándola constantemente, todos los días, a ver qué hago. Vale, esta rola la podemos sacar, Manolo. Tenemos aquí, creo, un... Un fondador. Eso es. Y lo escurrimos. Apago el fuego ya entonces, ¿no? Eso es. Vale. Esto ya lo tenemos. Arroz integral. Arroz integral. Que se puede encontrar fácilmente, ¿no? En cualquier supermercado. Eso es. En cualquier supermercado ya hoy en día se encuentran los cereales integrales. ¿De acuerdo? Que tarda un poquito más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hacerlo al principio. ¿De acuerdo? Lo hacemos al principio. Mientras, vamos guisando el resto de los ingredientes. Y por ahí lo dejamos. Vale, Manolo. Vamos a hacer esto. A ver si no nos suelta mucha agua. Aquí. Eso es. ¿Los vamos a vaciar? ¿Tú me los vas a vaciar? ¿Con una cucharita? Eso es. Con una cucharita. Yo tengo por aquí uno, si quieres. Y lo que... Y los acompañamos aquí. Lo que vaya sacando lo echamos aquí, ¿no? Lo que saque de aquí, del calabacín. Lo vamos echando aquí. Eso es. Vamos a ir preparando ya la siguiente receta. ¿Utilizando los mismos alimentos? Utilizando los mismos ingredientes. Además, vamos a utilizar la misma olla que hemos utilizado antes. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Quién se cuida más la alimentación? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién van más? Las mujeres. Las mujeres, ¿no? Las mujeres. Al menos se preocupan más. Se preocupan, pero... Que las cuiden o no, pero al menos se preocupan más. Se preocupan bastante más que los hombres. Bastante más. Pero te puedo preguntar. Pues, ¿por estética o por salud? Yo creo que la estética... En la mayoría de los casos es por estética. Si ponemos la balanza de la estética, yo creo que supere la salud, ¿no? En la mayoría de los casos es por estética. El hombre sí se preocupa más por salud. Se preocupa mucho menos que la mujer, mucho menos. Y cuando se preocupa es por salud. Y un poquito porque... En la mayoría de los casos es porque la mujer me tira. La barriguita, ¿qué pasa? La barriguita. El médico me ha dicho que no estáis ligeridos. Ten que cuidar con el colesterol. Todo ese tipo de cosas. Manolo, ¿me vas encendiendo este fuego cuando tú puedas? Eso es. Y tú, Marcina, ¿pasas y consultas? ¿Tienes una vez en semana, dos veces? Los viernes, en el centro de Funcionalesport, en la calle Madre de Dios. Sí. Todos los viernes para la tarde. Por ahí andas tú, ¿no? Eso es. Si tienes alguna duda, te puedes consultar. Si tienen alguna duda, se pueden poner en contacto con el centro. Y ellos mismos le dan cita. Tenemos, como te he dicho, dos variables. Una que son unas pequeñas charlas que damos en grupo. Un poco de educación general. Porque al final, si no aprendemos, no sirve para nada. Y una consulta individual. Donde ya vemos cada caso concreto. Vale, Manolo, ya tenemos aquí hirviendo. Para la próxima receta, tenemos hirviendo el calabacín con el puerro. Vale, lo vamos a reblandecer un poquito porque después lo vamos a hacer puré. Y ahora vamos a apartar este relleno. Este ha apartado ya, ¿no? Ese lo vamos a apartar en un platito, en un cuenquecito grandecito. Grandecito, grandecito. Espérate, por aquí habría, yo creo... A ver. Este está perfecto. Este está perfecto. Ya te lo pongo por aquí. Vale. Lo vamos a buscar un pequeño, un cuenquecito. Lo vamos a aportar. Aquí, por aquí. Este poquito lo vamos a hacer después en el puré también. Para darle un poquito más de verdura. Ajá. ¿Vale? Ese poquito. Y con esto vamos a rellenar... Eso se va, lo reservamos para el segundo plato, ¿no? Eso es. Eso lo vamos a reservar para el segundo plato. Este rellenito lo vamos echando aquí con cuidado. Eso, ¿eh? Mira qué pinta más buena. Mira qué colorido, ¿eh? Esos colores ahí. Los colores que le dan las verduras, eso es. Estas verduras que hemos utilizado nosotros, podemos utilizar cualquiera, ¿eh? Mientras tengamos verduras, podemos utilizar las que sean. Mientras sean verdes, mientras sean naturales, ¿vale? Y aquí en Andalucía es una pena que compremos cositas colmeladas o cositas hechas cuando las tenemos a mano en el mercado. Hay un concepto también, Manolo, que es muy bueno, que es más mercado y menos supermercado. Mercado tradicional. Eso es. Porque en el mercado, ¿qué encontramos? Toda esta comida que estamos hablando. Fruta, verdura, pescado, carne... No encontramos paquetitos. En el mercado no encontramos paquetes. En las plazas de Alastro y todo lo que hay son... Eso es. Todos los alimentos naturales. Naturales y todo. Alimentos reales, comida de verdad. Lo que después hagas con ellas, bueno, puedes hacer un poquito más o un poquito menos. Pero al menos que sea comida de verdad, que no sea... Al menos que sea comida de verdad, eso es. Cuando compras cualquier paquete en el supermercado, como hemos dicho antes, de lasaña, de pizza, te pones a leer ingredientes y muchas veces no los entiendes. Dices esto, que es así, sudante, edulcorante, es 372. Y empiezas a leer y dices, ¿esto qué es? Cuando te meten números ahí en los ingredientes, a ver igual lo que es. Eso es. En la mayoría de los casos, ¿qué es lo que ocurre? Son conservantes, dan sabor, como hemos dicho, disparan un poquito la insulina. Vale. Estas verduritas las vamos a dejar por aquí. Vale. Vamos a hacer aquí el pollo. Con la que está aquí, ¿qué hacemos? Ahí mismo vamos a hacer pollo y aprovechamos eso. ¿Tal como está esto? Eso es, ahí mismo. ¿Tal cual? Ahí tal cual. Porque ese pollo va a ir ahora en el mismo calabacín. Lo voy a dejar por aquí, voy a poner esto por aquí. El pollo, tal como está aquí, ¿no? En el plato. Tú ya lo tienes ya limpito y preparado, ¿no? Eso es, pero esta parte que hemos troceado, esa parte es para la segunda receta. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Vale. Mira, Manolo, mucha gente dirá, ¿por qué ha hecho tan poca agua aquí? ¿Vale? Siempre es mejor añadir agua que quitar agua, que me salga aguado. ¿De acuerdo? Es fundamental cuando hirvamos las verduras, cualquier tipo de verdura, muchas vitaminas se quedan en el agua. Es fundamental que esa agua la utilicemos después. Si tenemos mucha agua, ya tenemos que quitarle porque me sale la salsa muy líquida. ¿De acuerdo? Ahora mismo, que tenemos poquita agua, ¿qué vamos a hacer? Echarle un poquito más. A la carne se le echa sal, Rubén. Un poquito de sal le podemos echar. Yo soy más de echarle la sal cuando ya está hecha. Vale. Cuando ya la tenemos hecha, le echo un poquito de sal, un poquito de especias y le damos el sabor que queremos. Eso, lo tenemos aquí ya preparado. Vale, Manolo, vamos a hacer la patata, que va a estar como guarnición. ¿Vale? Fíjate lo que vamos a hacer. Este saquito lo encontramos en cualquier bazar, en cualquier tienda, bastante económico. ¿Ves? Es un saquito, el tejido es como parecido al de un guante de horno. ¿De acuerdo? Y es muy sencillo, porque solamente introducimos la patata dentro, lo metemos en el microondas unos 4 minutos, 4 o 5 minutos y la patata no sale cocida. Nada de aceite, nada de calentar, 4 minutos. La patata cocida, patata cocida, así y... Ahora vamos a verlo. Venga. Pues yo no lo conocía yo, ¿eh? 4 minutos, simplemente 4 minutitos, 1, 2, 3... Ahí está, 4 minutitos. Ahí está. Vale, esto ya mismo lo tenemos preparado. ¿La carne muy hecha o marcadita solamente? Marcadita. La carne la podemos hacer al gusto de cada uno. Cuando es una carne blanca que no tiene tanto sabor, ¿de acuerdo? La puede hacer al gusto de cada uno, un poquito más o un poco menos. Bueno, cuando es una carne buena, poco hecha, al puntito, no la desaprovechamos. ¿Y la carne buena cuál es? Un chuletón. ¿Un chuletón? ¿De vez en cuando no viene la carne, ¿no? De vez en cuando, eso es. ¿Vale? No podemos abusar tampoco de la carne roja, pero es verdad que de vez en cuando puedo permitirme una carne roja, un chuletón, un solomillo. Fundamental, carne de volatería, carne de aves. Este está un poquito más duro, así. Pues la carne creo que está lista, Rubén. Eso es. La vamos colocando, mira, Manolo, a mí me gusta, aunque sea en casa, que es algo que no hacemos nosotros nunca, colocar el plato presentable, las chiritas en diagonal en el calabací y se quedan perfectas. Con la vista también se come, Rubén. Con la vista también se come, por supuesto. Tendemos ahí, cuando comemos fuera, nos fijamos mucho en la vista, pero cuando comemos en casa, lo echamos todo rápido en el plato, lo tiramos, lo salteamos y nos valoramos a los sentidos. Los sentidos son muy, 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 muy importantes. Se come con los sentidos. Bueno, pues está quedando un plato espectacular, Rubén. Espectacular y saludable, sobre todo. Qué maravillado. Eso, ¿eh? Vamos a ir acompañando un poquito de arroz, muy poquito a este. Echa un poquito más a él. Vale, está bien. Manolo, siguiente paso. Siguiente paso. ¿Quieres? Comérselo. Vamos a ir haciendo. Este ya lo tenemos medio preparado. Bueno, aquí, ese que me lo hacemos tal cual está. Eso, tal cual está. Lo hacemos a la plancha. A coger la que ha sobrado ahí un poquito. Y la reservamos también, que esto no se tira nada, ¿eh? Esto hay que comérselo todo. Por supuesto. Mira, Manolo, tenemos verduras de distintos colores. Es fundamental también que tengamos distintos colores. Roja, amarilla, verde. Tenemos proteínas con la carne y tenemos un poquito de hidrato de carbono con el arroz. Ahora incluso le vamos a dar un toquecito más, porque le vamos a meter una patatita, que la vamos a meter aquí en el ladito. Ya tenemos la patata. Ya tenemos la patata. Vamos a ver cómo ha salido. A ver el experimento del saquito, a ver qué tal. Hay que tener cuidado porque eso sí, quema un poquito, claro. Tenemos un tenedor. Manolo, perfecto. ¿Cómo está eso? Perfecto. Un poquito más, ¿qué sabemos? Eso es. Sobre todo porque, mira, es rápido y es saludable. No está pasado por el aceite ni... No, no hemos hecho aceite, no la hemos frito. Una patata cocida. Rápido y saludable. El saquito lo dejamos que se seque un poco. Y el saquito puedo utilizarlo seis, siete veces. Incluso puedo meterlo en la lavadora. Vale, esto ya lo vamos a tener. Te recuerdo que no lo hemos hecho a la carne, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque la vamos ahora a condimentar con especias. Y esa es la plancha, hemos dicho. Y esa es la plancha, vuelta, vuelta. Lo hacemos un poquito solamente, que ya lo vamos a tener. Vale, vamos a preparar. Aquí el puré. Mira, Manolo, hemos aprovechado... Ese fue como podemos apagarlo. Hemos aprovechado todo ese agua que hemos dicho, que cuando hervimos las verduras unas veces se queda en la olla. Ese agua tenemos que aprovecharla. Ese agua lleva todas las vitaminas de las verduras, ¿verdad? Ese agua lleva todas las vitaminas de las verduras y por eso tenemos que irlas regulando durante el cocinado. Vale, esto lo tenemos ya aquí preparado. Vamos ahí, ve cómo está esta patata. No he dejado por aquí el cuchillo, eso. Bueno, patata en el micro. Patata hervida. Totalmente hervida, mira. Totalmente hervida, blandita. Vale, cuidado porque eso sí, quema. Y hasta con la mano puedo irle quitando la piel. Bueno, pues no sabéis el truquito este del saco, Rubén. Es muy bueno, hay mucha gente que lo desconoce y además es un saco, como te he dicho antes, muy económico, que lo podemos encontrar en cualquier bazar. Muy fácil y muy cómodo. Y rápido. Y rápido. ¿Se le puede meter más de una patata dentro del saco? Evidentemente, le puedo meter más de una patata. El único problema es que tengo que ponerlo algo más de tiempo. Cinco o seis minutos. ¿Vale? Lo vamos tocando, lo vamos pinchando, igual es cuando lo pimos la patata. La toca, que está blandita. Listo. Siempre se aprende algo, ¿eh? Siempre se aprende. Siempre aprendemos algo. Perfecto. Esto lo tenemos aquí, está todo apagado ya. Eso lo podemos sacar cuando tú quieras, Manolo, lo ponemos por aquí. ¿Dónde presentamos el plato este siguiente? En este mismo lo puedes presentar si quieres, o si quieres cogemos otro. Vamos a coger otro, porque este se ha utilizado ya. Vamos a coger uno mejor. ¿Esto está apagado ya, Manolo? Sí, ¿no? Está apagado ya. ¿Te gusta? Voy a coger un plato de aquí. ¿Te gusta el plato alargado, redondo? Vamos a poner uno redondo ahora, ya que este lo hemos utilizado alargado. Y cambiamos. Eso. ¿Te gusta ese? Ese está perfecto. Este lo vamos a poner aquí bien, ¿eh? ¿Servo la carne aquí? La servimos. Este ya lo tenemos aquí. Perfecto. Este está perfecto. Vale, Manolo, si quieres, mira, lo único que nos queda es acompañar aquí un poquito de arroz y darle un toque con la batidora. Con la batidora. Saco yo la batidora de aquí. Y la especia la tenemos por aquí todavía, Rubén. Ahora terminamos de condimentarlo y darle el toquecito. Bueno, el que se quede con hambre es porque quiere, ¿no? El que se quede con hambre es porque quiere. No sé que pasar dieta es pasar hambre. Ni mucho menos. Fíjate, por ejemplo, Manolo, este plato que ya tenemos aquí preparado, calapacín relleno con el pollo y la patata, puede tener unas 350 calorías. Solamente. 350 calorías, una fuente de vitaminas y minerales increíbles. Como hemos dicho antes, aporta todos los nutrientes. Un poquito de proteína, vitaminas, minerales, hidratos de la patata, hidratos naturales y un poquito de hidratos del arroz. ¿Vale? Este que tenemos aquí puede ser un poquito más cuando venimos de entrenar. Hemos entrenado, hemos hecho actividad física, puedo tomar un poquito más de hidratos de carbono. No he entrenado, no he hecho actividad física, tomo menos hidratos de carbono. ¿Vale? Esto ya lo tenemos por aquí. ¿Los hidratos de carbono se comen antes o después del entrenamiento? Tengo que tomar un poquito antes si busco rendimiento porque me van a aportar energía, pero es fundamental que los tome después del entrenamiento porque tengo que rellenar esa energía que ha utilizado mi músculo. Me he movido, he utilizado energía, mi músculo está vacío, le tengo que meter un poquito de hidrato de carbono para volver a rellenarlo. ¿De acuerdo? ¿Lo hago pregó o no? No, no, no. Esa textura está perfecta porque vamos a acompañarla al pollo. Si quiero, puedo echarlo directamente encima del pollo, ¿vale? Como si fuera una salsita. Si quiero, puedo dejarlo aquí en esa textura que tú le has dado que es muy buena. tenemos una cucharita por aquí, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Y para los niños también este tipo de comida? Por supuesto, es más, fundamental para los niños, fundamental para los niños, que le habituemos a que haya caloría en el plato, que le habituemos a que en el plato tenga verduras. Porque mira que nos cuesta a los niños con la verdura, ¿eh? Mira que nos cuesta, porque nos habituamos, porque el niño es instinto puro. El niño, ¿qué es lo que quiere? Placer. ¿Y qué le da placer? La sal, el azúcar, las grasas. Si tú le ofreces un plato azucarado, dulce, algo de bollería, o le ofreces una verdura, a su cerebro le produce más placer la bollería. ¿Qué te va a pedir el niño? Igual que tu perro, el azúcar. Cuando tú lo focalizas, lo focalizas, lo focalizas, el niño quiere verduras. Mira, Manolo, vamos a terminar de condimentarlo, ¿vale? Mira, tenemos un poquito de nuez moscada que le vamos a echar a este puré. ¿Qué me has dicho tú, Rubén? ¿No le hemos echado sal? ¿Verdad? Hemos utilizado un poco de sal para el cocinar, porque vamos a utilizar las especias. Bueno, mientras tú le vas a echar a las especias, voy a enseñar yo unas ollas que tenemos aquí, que son las mismas que utilizamos nosotros habitualmente. Eso es. Que las pueden encontrar en Comercial Marciense. Son buenísimas, vamos. Rubén la ha utilizado, ha tenido la oportunidad de utilizarla. ¿Qué tal, Rubén? Perfecto. Bien, estas ollas, estas sartenes, de primera marca, de categoría, aquí te sale la comida estupendamente. Sirven para vitrocerámica, para gas, para inducción, para todo. Toda la solución la tienes en estas sartenes que puedes encontrar en Comercial Marciense. Y Rubén, ya terminando ya de condimentar los platos, ¿cómo hemos dicho? Eso es, vamos a echarle nuez moscada. Le hemos echado un poquito de nuez moscada a ese purecito que hemos hecho de verdura, un poquito de pimienta al arroz. La pimienta siempre fomenta todos los sabores. Y algo que se utiliza muy poco en cocina, Manolo, que está ya la evidencia científica, demostrando su beneficio para la salud, que es la cúrcuma. ¿La cúrcuma? La cúrcuma tiene un poder antiinflamatorio. Inflamatorio total, sí. Increíble. ¿Vale? Me puede servir en carne, ¿vale? Aquí lo vamos a utilizar nosotros un poquito para darle el saborcito al pollo. También en vez de alguna comida, algún arroz, en vez de echarle colorante, le he hecho un poquito de cúrcuma, también sirve un poquito de colorante. Perfecto. Es verdad que tiene un sabor muy intenso. Característico, eso sí es verdad. También si a alguien no le gusta, pues tiene que tener cuidado porque la cúrcuma tiene mucho sabor. Eso sí es verdad. ¿De acuerdo? Y la idea fundamental, ¿cuál era? Fíjate que hemos utilizado los mismos ingredientes en los dos platos, ¿verdad? Algo. Vamos a quitar esto que se vea en cámara bien los platos. Eso es. Totalmente distinto. Lo que hemos utilizado aquí, una pechuga de pollo, un puré con un arroz, con lo que hemos utilizado aquí. Visualmente parece que estamos comiendo dos cosas distintas, ¿verdad? Totalmente. Nutricionalmente. Desde el punto de vista biológico es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo que te da que te comas esto o que te comas esto. Exactamente lo mismo, tú lo has visto, los mismos ingredientes. Tiene más un poquito más de arroz, pero... Un poquito más de arroz que hemos dicho. Si vengo de entrenar, vengo de hacer deporte, un poco mejor. Que aumente los hidratos de carbono, pero puedo hacer exactamente el mismo plato quitando un poquito de arroz. Así de fácil, ¿no? Así de fácil y así de sencillo. Y no es nada aburrido seguir una dieta. No es nada aburrido. Te aburres si siempre como lo mismo. Si me hago el filete de pollo con la ensalada, el filete de pollo con el atún con la ensalada, el arroz... Si es siempre lo mismo, me aburro. Si lo voy cambiando con un poquito de puré, si las mezclo, las salteo... Hemos encontrado una forma de hacer las patatas saludables. Acompaño con distintas especias. Nosotros hemos utilizado estas tres, pero puedes utilizar un millón de especias. Y le da un sabor totalmente distinto a la comida. Y utiliza la imaginación, muy importante también la cocina, ¿no? Eso es. Hoy en día en Internet encontramos con cierta facilidad y en este tipo de programas muchas ideillas. Es que me aburro, claro, te aburres porque no lo planificamos, no lo vemos. Si buscas soluciones, las encuentras. Y después de una comida como esta, no sé, ¿hay que hacer ejercicio o te puedes quedar relajado en tu casa? Porque ya, como has comido sano, ya esto ya... Evidentemente. Justo después tengo que hacer la digestión. Justo después. Pero un estilo de vida saludable, si no va acompañado de ejercicio, todo lo demás no tiene ningún sentido. Es fundamental que nos movamos lo máximo posible dentro de las posibilidades, dentro de ese estrés que llevamos, de la falta de tiempo. Que busquemos un huequecito. Media horita, 40 minutos. Que vayamos a dar una carrilla. Que entrenemos bien entrenado. Que mucha gente me dice, Rubén, es que yo salgo a andar. Bueno, no está mal. Si me voy a quedar en el sofá, no está mal salir a andar. Pero nos quedamos cortitos ya andando. Nos quedamos cortitos andando. Tenemos que buscar algo más. Hombre, para que esté sentado en el sofá, que salga a andar ya es un paso. Evidentemente. Ya, por lo menos ya no está sentado en el sofá, ya sale a andar. Ya sale a andar. Ya, por lo menos, ya que poquito a poco vaya incrementando ese nivel físico. Ese andar ya me va a producir unas mejoras. ¿Qué ocurre? Cuando pasen dos o tres meses ya ese andar se nos queda un poquito light. Tengo que hacer un poquito más. Todo progresivo, poquito a poco. Pues Rubén, muchas gracias. Encantado de que nos hayas visitado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a probar la comida, que seguramente está riquísima. Lo voy a probar ya, Rubén. Claro, dale. Te voy a dar visto bueno. Vamos a probar un poquito de carne por aquí, con la cúrcuma. Te voy a probar el plato, pero vamos. No hay problema. Este está para comérselo, ¿no? Ahí se coge un poquito de todo. Rico, rico. Y sano, sano, ¿no? Y sano, sano. Sobre todo, sano, sano. Eso es. Pues está muy rico. Le da ese saborcito a la cúrcuma, a la carne, también muy diferente, ¿no? Le da un toque totalmente distinto a esta carne con la otra, siendo exactamente la misma y hecha de la misma forma. Un toque totalmente distinto. Y el puré, ¿cómo estará? Vamos a probarlo. ¿Tú quieres probar algo? Venga, vamos a dar una cucharita, ¿verdad? A mí ya te digo, Manolo, lo que me va a gustar porque yo soy muy de nuez moscada. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me va a gustar. Las especies lo que tiene es que le da un sabor muy característico a los alimentos. Eso es. Este puré seguramente, sin nada de especies, sería un poco más insípido. ¿De acuerdo? Pero la nuez moscada le da ese toquecito de sabor que también se lo puedo dar con la sal, pero no para echarle sal al arroz, al pollo, a las verduras, echarle sal a todo. Y a mucha sal, ¿no? Eso es. Pues está muy rico. Y el arroz integral, ya lo probamos todo ya. A ver qué tal. Ahí. El arroz solamente está cocido y un poquito de pimienta. También podríamos haberle echado un poquito de sal, pero vamos a ir a reducir un poquito el consumo de sal en los alimentos. Si evitamos la sal, mejor. Eso. Y poquito a poco tenemos que ir prestandole la sal y el azúcar y todo lo que es perjudicia para la salud. Rubén, encantado de tenerte, como te he dicho por aquí. Cuando quieras te pasan otra vez nuevo. Claro. Ya nos enseña otro tipo de plato. También sal y saludable. Claro. Entonces, después de una comida como esta, mañana, ¿qué tocaría pescado? Podríamos cambiar. Esta fuente de proteína, por ejemplo, como es el pollo, la podría cambiar por un pescado. Verduras, podría cambiar infinitas verduras que tendríamos. Hidratos de carbono, por ejemplo, podríamos no utilizarlo en el plato y comer un poco de pan. ¿Integral? El plan integral, siempre integral. ¿Vale? Y vamos variando las distintas fuentes de los distintos nutrientes. No comernos siempre los mismos. ¿Y cervecita para acompañar o mejor agua? Agua. Agua fresquita. Agua fresquita, un poquito de hielo, un poquito de limón y magnífico. Vale. Los fines de semana sí podemos tomar una cervecita, ¿no? Sí, hombre, claro. Tenemos que somos seres sociales y tenemos que socializarnos. ¿Vale? Y si nos tomamos una cervecita, una copita de vino, oye, un pescado frito, un fin de semana, no pasa nada. ¿Vale? Siendo consciente de que es algo esporádico del fin de semana y que cuando vuelva a mi rutina, vuelva a comer saludable. Pues eso se trata. Bueno, pues, encantado, un placer. Igualmente. Te invito a que te pases por aquí cuando quieras. Igualmente. Y los que quieran visitarte allí en Funcional Sport, que pregunten por ti. Y aquí tenemos la consulta. Allí en la calle Madre de Dios, pues, que te pase y ya Rubén, pues, ya se ponemos a la obra con la persona que vaya allí y se interese sobre el tema. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Manolo. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en ¿Quién Cocina Hoy? Seguiremos mostrando esta cocina tradicional de Marchena, estos platos que también, como también viene muy bien, esta comida saludable. Y si nos quieres mostrar algo que tú cocinas en tu casa, pues, te pasas por aquí, nos llamas por teléfono y ya nosotros nos ponemos en contacto contigo. Te recuerdo las vías de contacto, como siempre, el teléfono 95-484-5050 o también nos puedes mandar un correo electrónico a rtvmarchena.hotmail.es. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!